El señor Macedo ha tenido la oportunidad de trabajar de repente, o le han invitado hasta por dos o tres personas, o dos municipalidades, para que pueda trabajar como subgerencia o gerencia. Entonces, eso nos comentó el año pasado. Ah, ya, o sea, el año pasado, yo les había invitado. Sí, el año pasado nos comentó. Bueno, entonces nosotros, bueno, le sugerimos, le dijimos que sí estaría bien si no estés aprovechando así la política del FEDIP. ¿Por qué? Porque la gente va a pensar que tú te has aprovechado y has llegado por el cargo del FEDIP, para ocupar esos cargos. Ahora, mucha gente, cuando ya toma con los dientes este año, de que él ha asumido un cargo de funcionario en la Municipal Independencia, señalan que se ha aprovechado el cargo. Pero, ustedes que están en el interior del FEDIP, que son parte del inferior, del FEDIP, ¿creen que se ha aprovechado? No, para mí que no se ha aprovechado, porque a él conocen por su experiencia que ha tenido en las instituciones anteriores. Por ello, lo que le han invitado, inclusive acá, es providencial, a él le invitaron para que pueda integrar. Pero él prefirió ir a Independencia para que no piensen, según él, no piensen de que se estaba aprovechando. Ahora, ya se han reunido, ¿cuál es el criterio, cuál es el sentir de todos los integrantes del FEDIP? Bueno, nosotros integramos un grupo de casi 15 personas. Nosotros tenemos que continuar el mismo sistema que habíamos ya iniciado. En ese sentido, queremos más bien invocar, invitar a la ciudadanía, de que participemos todos en forma activa, no cuestionando así por afuera, que nos lleguen de frente en las reuniones que vamos a tener. Y quisiera aprovechar esta reunión que vamos a tener el día sábado. Tenemos una asamblea informativa sobre el caso del FEDIP. Entonces, ahí vamos a ver los avances que se hayan realizado el año pasado, y también las metas que se habían considerado. Correcto, pues él también va a seguir, porque hay comisiones de trabajo y todo eso, ¿no? Somos un grupo de 15 personas. O sea, diré usted que el FEDIP no se ha debilitado con esta... No se ha debilitado, nosotros vamos a seguir trabajando. No se ha debilitado.